Saluditos compañeros desde Wall Street, aquí en Manhattan, Nueva York. Les voy a leer el punto número 10 del proyecto de nación de nuestra futura presidenta Claudia Sheffield. Y dice, encabezaremos un gobierno honesto, sin influyentismo, corrupción o impunidad. Un gobierno íntegro y libre de corrupción seguirá siendo una política de Estado. Para ello, estableceremos un modelo ejemplar de fiscalización del servicio público para que cualquier acto indebido sea sancionado. No regresará la corrupción que tanto daño le ha hecho a México. No regresarán aquellos que desde España quieren seguir gobernando, como Carlos Salinas, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, todos esos traidores a la patria que se queden allá. Pero en México no regresará la corrupción. Que siga la transformación y que viva nuestra futura presidenta Claudia Sheinbaum.